El negro, el negro, perra subazorca 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 Que paso mis amigas, aquí soy amigo El Borro de la Cota Como siempre saludándole Oiga ahorita me estoy acordando Fíjese que allá en mi pueblo A la chingada, no manches Y no llegó el Peña Nieto Si, 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 ya fue el Peña Nieto Ya fue, ya fue a hablar Y dijo, ya como ya sabe Que te lo esta llevando también la verga de repente Dice, yo quiero Que cuando yo me muera Pongan mis pies En este pueblo, porque yo por aquí Anduve, ay hija de la chingada Y todos los paleros, bravo, bravo, bravo Dice, yo quiero Que cuando yo fallezca Pongan mis manos en el Estado de México, porque ahí yo trabajé Hija de la chingada Dice, yo quiero Que si fallezco Pongan mi corazón En el Distrito Federal Porque lo amé mucho A la madre No se levantó mi tía Dice mi tía Oye pendejo Dice, pues si te mueres Vamos a poner tu culo por todo México Porque la anduviste cajando por todos lados El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca Ay, en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay